¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Si tú padeces estos visos amarillos, o salen estos visos amarillos después de que matizas, quédate porque con tan solo dos ingredientes te voy a enseñar cómo quitarlos. Les miro. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy me ven toda greñuda, como siempre, en mis videos de cabello, porque pues se requiere, ¿verdad? No hay de otra. Si ustedes han visto mis videos acerca de cómo matizar tu cabello con violeta de genciana, seguramente si los has hecho, te has dado cuenta que con el paso de los días, a veces pasa esto que me está pasando a mí, que es algo muy normal. Y es que en algunas partes esto sigue matizado, pero hay algunos mechoncitos, hay algunas cositas, que, bueno, pierden, pierden la violeta de genciana, porque recuerden que esa se va cayendo con las lavadas. O a veces porque no se quedó muy bien pigmentado en ese lugar. Entonces, empiezan a salir algunos visitos amarillos, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué hacemos para mantenerlos? Esto también puede pasarnos con la cana. Si tu cana también se le quita el matiz y empieza a hacerse amarillenta, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay una mezcla muy fácil que pueden utilizar y se las voy a mostrar. Bueno, aquí me acerqué un poquito más. Lo que vamos a necesitar, obviamente, va a ser nuestra violeta de genciana. La violeta de genciana te cuesta menos de 20 pesitos. Si puedes encontrar esta marca de Jaloma o Galoma, te la recomiendo bastante. Ya que hemos tenido experiencias con otras marcas que piden por Amazon y la verdad no han funcionado igual. No quiero decir que todas no sirvan, pero las que hemos tenido con Amazon no ha sido buena experiencia, ya que es pura pintura. Este es un producto que se utiliza para raspones, heridas, cuenta con un aplicador, como tipo el mertiolate, si lo conocen así, toques de violeta, morado, lo llaman en otros países. Si no lo encuentras en la farmacia o gotica, lo puedes encontrar también en veterinarias. El tono, pues, es violeta y les digo, sirve para rasponcillos. No pasa nada, no te hace nada en el cabello, normal. Y el otro ingrediente que vamos a estar necesitando va a ser agua. Agua, así como lo oyen, agua por lo regular, pues, que sea purificada y si no, pues, agua normal con la que se baña. Si no quieren utilizar agua, pueden utilizar alguno de estos hidratantes. Yo les sugiero esta marca, se los voy a acercar. Estos son hidratantes que ayudan, pues, como para ver cuando desenredar el cabello, lo hidratan, le regresan su suavidad. Como tipo acondicionadores para peinar, estos que utilizamos a veces para los niños, para desenredar el cabello. Pero se supone que son hidratantes. Estos no son nada caros, este es de la marca de Kool y este es de la marca de Hidra. Pero si tú no tienes estos, no te preocupes, puedes utilizar agua, agua normalita. Entonces, lo que voy a hacer es en este botecito poner un poquito de agua para que ustedes vean. Y bueno, ya tengo aquí mi agüita, si se fijan, es poquita para ustedes hacérselo. Si no quieren usar el agua, pueden usar los hidratantes, como ya les había comentado. Obviamente esto aporta, pues, hidratación al cabello, ya que los cabellos decolorados, pues, sí están un poquito rasecones, la verdad. Y bueno, vamos a utilizar un goterito, lo voy a utilizar para no vaciar así porque puedo hacer más ensuciadero. Voy a agarrar un goterito y le voy a echar a mi agüita. No mucho, acuérdense que hay que ir de poco, porque si no, nos podemos pasar. Que no pasa nada, chicos, no pasa nada si les queda muy morado el cabello, porque con las lavadas se va quitando, ¿ok? Pero traten mejor de ir de menos a más. Ya que hicimos esto, ahora vamos a echarle otra vez el doble de agua. Y bueno, aquí ya si se fijan, ya casi está lleno, ya le puse el doble de agua, lo agito muy bien para que quede ligerón. Esto es con agua. Así que lo que voy a hacer es comenzar a ponérmela en donde yo vea los visos. Si se fijan aquí abajo, miren, aquí se ve. Esto está amarillento y esto no. No. Entonces voy a empezar a ponérmelo de a poco en las partes donde yo voy viendo. ¿Ok? Me voy poniendo. Miren, ahí como se ve que esta parte ya empieza a matizarla. Esto es por lo regular cuando salen algunos visitos nada más. Porque si nosotros queremos que todo el cabello, pues imagínense, nunca vamos a acabar. Para hacérselo en todo el cabello, si lo tienen amarillo, tengo otros videos de matizarlo con la violeta, pero haciéndolo con la mezcla de shampoo. Así es que vayan a verlo. Este mientras los vamos a empezar a hacer con este. Si ustedes ven aquí que no está cambiando, le ponen otra gotita más, unas dos, tres gotitas más. Pero miren, aquí como se ve que esto ya lo está matizando a diferencia de este amarillo. Si se fijan, es mejor ir de a menos. Es mejor ir de a menos. ¿Qué pasarnos? Porque luego hay personas que me escriben y es que me quedó súper morado. Esto, miren, fíjense aquí, espero que se esté logrando ver cómo está amarillo y cómo este ya lo matizó. Voy a acercar la cámara un poquito. Miren, aquí está más de cerca para que logren ver. Aquí está lo que no le he puesto y aquí lo que está matizando. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí se ve perfectamente bien. Ahí va. Voy a ponerme en este, que va a ser el pedazo más notorio que ustedes van a ver. Ahorita me estoy poniendo aquí en lo que es la capa de encima, pero bueno, pues hay que ir por capitas, ¿no? Yo lo hice aquí en encima para que ustedes miren. Ahí está. Y no olviden también por la parte de abajo para que las dos partes se matizen. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Bueno, esta fue la primera capa. Obviamente abajo, pues tenemos más visos, entonces hay que neutralizarlos. Acuérdense muy bien también de echar por la parte de atrás. Y vean qué padre está quedando. Esto mismo va a pasar con la cana. Si están saliendo canas, échenle. Todas sus canas se van a matizar. Al cabello virgen no le pasa nada. Solamente al decolorado es el que lo matiza. Miren, aquí me falta, por ejemplo, en esta parte, entonces hay que checar esos pequeños espacios que nos quedan. Miren, chicos y chicas. Aquí hay que ver bien las partecitas donde están para no matizar en lo que ya está matizado. Quise hacer este video rápido porque muchas chicas me escriben que hacen lo de la violeta de hensiana con el shampoo. Y después, oye, hay partecitas que ya se me está yendo la violeta. Pero no es necesario en todo, ¿verdad? Porque si en lo que ya está matizado como esto yo me pongo más violeta, esas partecitas me van a quedar moraditas. Entonces, hay que ir este. Este es como una forma de mantenimiento. Tú puedes levantarte y en la mañana y ¡sas, as, as! Echarte un poquito para ir manteniendo sobre todo la cana. Sobre todo la cana. Si esto lo utilizan todos los días en la cana, les ayuda perfectamente a irla neutralizando desde que sale. Así es que acuérdense que la idea de nosotros es que llegue el momento en que ya nos salga nuestra canita y se junte con lo que tenemos decolorado y ya, poco a poco, ya no pintarnos el cabello. Solo empezar a matizárnoslo con nuestra violeta de hensiana para no utilizar tampoco los molestos tintes. Entonces, esto nos va a ayudar a domar la cana. Miren, qué padre ya me quedó aquí. Pero recuerden que vamos por partes porque si no nos quedan visitos. Así es que me voy a dar prisa. Esta parte ya la estoy matizando y la voy echando hacia acá, lo que ya está matizado. Y sigo con esto. Y bueno, miren, aquí me maticé ya la mitad para que puedan mirar ustedes. Aquí está la mitad. La parte de abajo no le hice nada porque estaba matizada. Y aquí está esta otra donde están los visos en la parte de arriba, que fue lo que estuvimos, digamos, corrigiendo. Que viene siendo nomás lo que es esta parte de aquí, que era lo amarillo. Y aquí ya lo corregimos con nuestra preparación. Como les repito, mucha gente me decía que estos productos no los encontraba, los hidratantes. Y yo les dije que no había ningún problema. Lo pueden hacer con agua. Muy buen domador de canas y de amarillos esto. De verdad, si ustedes tienen su cabello oscuro y tienen canas y hacen esta mezcla y se empiezan a echar esta preparación en las canas que van saliendo en su cabello, las van a empezar a domar, por decir así, para cenizarlas y hacerlas un poco más dóciles. A su cabello no les va a alterar el color, únicamente va a tomar la cana y los cabellos decolorados. Entonces, miren, así, ahí les muestro. Esto así lo dejan, que seque. Es agua, recuerden que es agua, no pasa nada. Y, bueno, si ustedes se duchan y ven que ya es demasiado lo que tienen deslavado, entonces ya les recomiendo mejor que hagan lo de mi video, que les voy a dejar por acá, de ya matizarlo con lo que viene siendo el shampoo. Porque ya entonces van a necesitar una mezcla general y todo. Esto nada más es como para mantenimiento. Y como he estado recibiendo bastantes, bastantes preguntas en mi Instagram acerca de esos pequeños rayitos que les quedan, decidí hacer este video como rápido para contarles a ustedes lo que pueden hacer. Así que, bueno, ahí lo ven. Aquí está este lado con los visos y aquí está ya matizado. Voy a hacerlo en todo mi cabello ya para que vean cómo los quedan y vengo a despedirme de ustedes. Y, bueno, antes de irme y antes que nada quiero dejarles una súper recomendación. Y estas se las hago de todo corazón porque me ha cambiado la vida y cuando algo te pasa, padre, quieres contárselo a todo mundo. Así es que yo se los quiero contar. Y es sobre este shampoo de la marca de Espinela. Este shampoo es un shampoo tan gentil para los cabellos procesados, pero muchísimo. Tiene nano queratina. Ayuda muchísimo al cabello dañado, quebradizo, delgado. Estimula el crecimiento. Es un shampoosazo, chicos, que no tienen una idea qué gentil va a ser con su cabello. He probado muchos shampoos en lo largo de mi vida y de verdad que cuando yo probé este shampoo no necesité ni la segunda vez. Es una cosa súper buena. Este shampoo, aparte de que huele delicioso, 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 no es caro. Es como un spa para el cabello. De verdad, ese como quiebre que se siente en el cabello y lo reseco, nada. Esto como si le hicieran un baño de seda, así, de verdad. Y nada de que se siente como cobrasoso, no, nada que ver. Viene acompañado con este que es un suero capilar y estas son unas gotitas de nano queratina. Después de que te terminas de bañar, tú sales y te pones este, que es el suero, es un suero como para el cabello. Y después unas gotitas de nano queratina, vean qué poquito. Y tú te lo pones en tu cabello. Igual antes si te lo vas a planchar o algo así, también te lo puedes poner. No se siente como la sílica, esa que nos ponemos y se siente así como que te pusiste en una capa de plástico en el cabello. No, es diferente. La nano queratina ayuda muchísimo al cabello. De verdad que me ha servido mucho y se los quería recomendar. Y bueno, pues hasta aquí les dejo el video. Este es un tip para mantener, ir manteniendo el cabello. Recuerden con agüita y bioleta de genciana. O como segunda opción, los hidratantes, si tienes tu cabello bastante, bastante reseco. Y la verdad, mis respetos para este shampoo. Les voy a dejar aquí abajo la información donde ustedes si gustan pueden conseguirlo. Creo que también se envía a Estados Unidos. Y si tienen alguna pregunta, chicos, pueden buscarme por Instagram. De manera más directa les contesto. Ya que aquí a veces es un poco complicado porque recibo muchos mensajes. Trato de hacerlo, pero si no puedo, pueden ir a mi Instagram y hablarme de forma directa. Y si ustedes quieren así como que una conversación conmigo más directa. Que les dedique a ustedes un tiempo específico. Pueden suscribirse a mi canal. El costo es de 49 pesos mexicanos. Que eso viene siendo como 2 dólares. Más o menos. Y tienen derecho a una atención. Disculpen el ruido. Tienen derecho a una atención conmigo de 15-20 minutos al mes. Para de manera directa poderlas atender así súper exclusivamente. Y bueno, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.